Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de Francia Ahí estamos, recordad que yo os voy a poner solamente el año, ¿vale? Os voy a poner 2002, Mundial, 2004, Eurocopa, así, o sea, que igual la vistieron de 2000 al 2003 Me da igual, yo se lo pongo el año para no liarnos Si te gusta esta serie, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Ponme en comentarios qué camiseta te gusta más y qué jugador llevo en esta camiseta Y ahora es que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con la camiseta del año 2002 Recordad que no he metido aquí camisetas especiales como esta que yo llevo puesta Que os acabo de preguntar de qué año es Son solo las locales, no las que han llevado en algún partido exclusivo Y si queréis que hagan las visitantes, pues muchos likes Francia no ha jugado confederaciones De hecho, creo que la confederación es de 2021, que va a ser este año, no se va a hacer Por lo tanto, todas las camisetas son de Eurocopas o Mundiales Y empezamos con el Mundial 2002 con Adidas Francia, vais a ver que ha habido evolución bastante porque ha cambiado incluso de marca Y vemos una camiseta totalmente en azul Eso sí, en los costados vemos como unas líneas finitas que van formando como una especie de semicírculo en rojo Yo sé que es rojo, pero casi que parece más morado, ¿no? Porque el rojo mezclado con el azul casi que hace morado Y por eso parece eso Luego la Adidas en blanco El gallito con una sola estrellita El único Mundial que ha ganado Francia En el 98, si no me equivoco Y luego sí que las estrellas de Adidas van intercaladas El fondo es blanco, meten también el rojo y el azul Lo que hace que sea la bandera de Francia Primera camiseta bastante normalita Creo que a lo largo de la evolución vamos a ver camisetones Y es que a mí Francia, en cuanto a camisetas, me encanta Y me encanta porque me encanta el azul como estáis viendo en esta camiseta de 2004 Aunque es cierto que a mí con Adidas no me termina de convencer A Zidane eso sí le quedan bien todas las camisetas Pero este diseño es un tanto raro Para empezar ese cuello muy abierto en V De hecho sobre todo lo podemos ver más en Zidane Luego es verdad que Innova con esa franja horizontal al medio Que hace como un degradado en rojo A mí aún así no me gusta mucho Queda muy bien el número debajo Además esa tipografía queda muy bien El Adidas de nuevo el blanco El gallo va en amarillo Y hacen como una especie de patrón que hace como una especie de copa Si os dais cuenta Parece que es como una V que se va cerrando Y luego hasta abajo hace como un caminito De verdad que parece una copa No sé si tendría su explicación Simplemente es un template que Adidas decide hacer En cualquier caso a mí esta camiseta es de las que menos me gusta De un momento las dos primeras con Adidas No me terminan de convencer Vamos a ver la de 2006 Que como ya muchos sabéis Y ya comenté en el vídeo de España que os dejo por aquí Fue el primer mundial que yo vi Fue la primera vez que yo sentí al fútbol Y tengo muchas ganas de volver a ver esa camiseta de Francia Mítica, mítica camiseta de Francia Con esta camiseta jugaron la final Bueno no se jugaron la final Creo que la final fue con blanco Fue con la blanca Pero que me refiero Que con esta se jugó el mundial de 2006 Donde llegaron a la final Y es que ese template es mítico, mítico De Adidas de aquellos años Me sale la sonrisa porque es volver a mi infancia Y me gusta A ver me gusta Realmente tampoco es que me gustase mucho Pero si que tiene ese punto nostálgico Vemos una camiseta entera en azul Por cierto siempre utilizaba Francia y Adidas El mismo azul Es un tono de azul que a mí No me gusta Es como oscuro pero demasiado vivo Me gusta más Que vamos a ver en otros años Algunos más apagados Y luego muchísima, muchísima presencia del rojo Que es algo que posteriormente veréis Que poco a poco se va quitando Lo vemos en la parte de las sombreras Con esas líneas que van bajando luego También en la parte del pecho Y la parte de abajo de la camiseta El Adidas va en el medio Cosa que no me gusta mucho El 10 a un lado El gallito a otro El cuello es feísimo No me gusta nada este cuello Y las pretinas están Creo que sí que están un poco aprovechadas Puede ser como en rojo Pero que tampoco se nota mucho Aún así como digo A Ciudad le queda bien Y este template es que creo que lo utilizaron Todas las selecciones de Adidas Porque creo que en España Ya vimos una camiseta parecida No me quiero equivocar Pero creo que sí Que luego tenía como líneas verticales Y luego en Alemania Cuando veamos las 10 locales Seguramente también lo veamos Porque es lo que os digo Al final Estas camisetas Eran muy parecidas en aquellos años Y a mí esta como digo Es mi recuerdo Desde el año 2006 Esperamos ya al futuro Bueno al futuro Vamos ya al año 2008 2008 Mira aquí ya se empieza a utilizar un color Que a mí personalmente me gusta más Eso sí El Adidas al medio No me tiene ni nada que convencer No me tiene ni nada que convencer En Rico en el 12 tampoco Y luego esa línea Que vuelve a meter Adidas Ya lo intentó En los años anteriores Con ese degradado Ahora va sin degradados Con una línea más Semicircular Diagonal Luego mete las 3 rayas Hasta al final Las mangas en blanco Que bueno no queda del todo mal Y un cuello Que es redondo Normalito Con la bandera de Francia Alrededor Bueno con los colores Blanco y rojo Que complementan Al azul de la camiseta No está mal Pero a mí se me queda Más sosa que las anteriores Y lo que sí que vemos Es un cambio en el color Aún existe camiseta Yo la veo así Que así que me parece Más de entrenamiento Es verdad que cuando se la ves Al jugador puesta Sí que Llama más la atención Yo creo que es por el tema Del color Que la foto de la izquierda No se ve muy bien Pero bueno Camiseta de Francia Para el año 2008 A mí Estas cuatro no me están gustando mucho Pero me quedaría evidentemente Con la de 2006 Nos vamos al mundial de 2010 El mundial que ganó España Un mundial también Mítico Donde no recuerdo La actuación de Francia No recuerdo Francia Yo creo que la echaron En fase de grupos O me estoy colando Ya no me lío Son tantos mundiales Que me lío Pero bueno En comentarios me lo podéis poner Y el caso es que Esta camiseta Ni me acordaba de ella Y no me gusta mucho De nuevo la vida es al medio Eso sí El cuello va en blanco Los detalles rojos Se siguen utilizando Al medio de la camiseta Y lo vemos como con esas líneas También el blanco No me gusta mucho Por la parte de De la axila Y todo el rollo Y como unas líneas en negro Es raro Que casi que pasa Al lado del escudo Del número Es raro Y luego bueno Pues siempre Las detalles en las mangas Un tono un poquito más oscuro Se lo vemos al futbolista puesto Y no sé No sé No me acordaba de esta camiseta Os lo digo en serio Mira que he tenido que preparar el vídeo Y hacer las camisetas Pero no me gusta Esta del 2010 Nada Ponedme en comentarios Cómo quedó Francia en el año 2010 Porque yo os prometo Que no me acuerdo Y de verdad que quiero saberlo Lo podría buscar yo En la wikipedia Sí Lo voy a hacer No Me voy a esperar a que esto se suba Dentro de tres semanas Para ver vuestros comentarios Sí Os podéis suscribir También Ativa la campanita Por supuesto Pasamos a la de 2012 Vamos para allá 2012 vale Aquí es lo que os digo Vemos el cambio Nike Y vemos un cambio brutal O sea es que es un cambio brutal Más que nada por el tema de la marca Es que fijaos El tono de azul Ha cambiado completamente Un azul mucho más oscuro Desde mi punto de vista Mucho más elegante Más clásico Por así decirlo Desaparece el rojo Es lo que os estaba comentando Con Nike Desaparece el rojo Y luego sí que vemos Como distintos tonos De azul Como unas líneas horizontales Que van cruzando la camiseta La incorporación del dorado Para mí Exquisita Con el Nike Con el escudo de Francia Evidentemente He hecho en falta Que las pretinas O los puños También sean en dorado También igual Algún detalle del cuello Es un cuello Que a mí no me convence Que el 7 vaya debajo del Nike Es que dónde lo metes Y no Bueno venga Es que en el medio A mí tampoco me termina convenciendo Se lo voy a comprar Desde luego para mí Esta es la mejor equipación Me parece brutal Me parece súper soberbia Súper sobria Súper majestuosa Esta para mí Me flipa 2012 De momento la mejor Vamos a 2014 De nuevo la camiseta Con un azul oscuro Es que fijaos El azul oscuro Que prácticamente parece negro Y un uso del blanco Que no habíamos visto todavía En 2012 Pero que ya sí que vamos a empezar a ver En 2014 Se suprime Que el gallo vaya en dorado Y a partir de ahora Va a ir en blanco Ya lo estamos viendo En Nike también en blanco Y un cuello esta vez sí De solapa Con esos botones también en blanco Llama mucho la atención Es verdad que aquí La camiseta se queda súper sosa Porque no hay pretinas Porque no hay Ningún detalle blanco Más allá de ese Nike Del escudo Y del polo O sea del cuello Perdón En forma de polo Pero queda brutal El número en este caso Se quedaría en medio Y mejor Porque si no se quedaría muy sosa Y es verdad que es Muy muy elegante Pero a mí sí que se me queda Un poco aburrida Yo sí que prefería Jugar con No sé Con algún detallito en rojo Tal como sí que hacía Adidas Pero aún así Ya estáis viendo el pedazo De cambio que ha habido Desde las camisetas de Adidas De la primera década Del siglo XXI A esta segunda década En la que está trabajando Con Nike 2016 Aquí ya se pasa De un azul No tan oscuro A un poquito más claro De hecho esta Eurocopa La jugó Francia En su país Y llegó a la final Que perdió contra Portugal Y la verdad es que mola La camiseta Yo de hecho pensé en comprármela Finalmente no lo hice Y no sé si mi hermano la tiene Puede ser que sí Luego las mangas son En azul oscuro Me gusta ese cambio Y volvemos a ver El gallo y el Nike En blanco Luego ya El número vuelve al medio Y la verdad es que La camiseta no tiene más Al final Todos los detalles Que metía Adidas Pero también Os digo una cosa Es verdad que Adidas Metía detalles Pero es que lo metía Un poco random Eran líneas por aquí Por allá Con degradado Líneas que van recorriendo La camiseta Es verdad que las Nike Son más aburridas Pero desde mi punto de vista Utilizan mejor los colores Los distintos tonos de azul A mí me hacen Que me gusten más Lo que no me tendría que convencer Tanto es el cambio Del dorado Que estáis viendo por ejemplo aquí Os dejo por aquí La review a esta camiseta Al blanco En algunas ediciones especiales Se recupera Pero normalmente El gallo suele ir en blanco ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta más el gallo en dorado? En blanco Yo creo que queda mejor En dorado personalmente Pero bueno Así de momento Me quedo con los trabajos de Nike Vamos al año En el que Francia Consiguió su segundo mundial Ya lo estamos viendo En la parte izquierda El gallo tiene dos estrellitas En la parte derecha Con Mbappé solo tenía una De hecho creo que ese partido Es contra Argentina En lo que para mí es Que yo desde mi punto de vista Que yo tampoco he visto En muchos mundiales El mejor partido que yo he visto En un mundial O por lo menos uno El mejor quizá Pero sí el que más me ha entretenido Porque me encanta Como también me encanta La camiseta Que vuelve a utilizar Un azul mucho más oscuro Y lo que me llama la atención Es esa implementación En las mangas De esos rayajos Que le dio por meter a Nike En las player version Esto quedaba brutal O sea Era una locura Porque tenía la textura Yo de hecho tengo Alguna camiseta así Os dejo la review Por ejemplo La del Barça Que salía a Barcelona y tal Y queda brutal Me encanta Además yo esta sí que la tengo falsa En fan version Se ve bastante mal Por eso tampoco Bueno me he querido poner esa camiseta Pero bueno Aquí está la cabola Que ha ganado el mundial De nuevo se queda Se utiliza un color así más oscuro No más elegante Desde mi punto de vista Se queda un pelín simple Pero con los detalles De las mangas Gana bastante Y por eso para mí Esta camiseta También es de mis favoritas Pero ojo Porque vamos a ir ya Con la última La que utilizarán En esta Euro 2020 Es esta camiseta Que a mí al principio No me gustaba mucho Pero esto tengo que decir Que le he cogido Mucho cariño ¿Por qué? Para empezar Por los tonos de azul De nuevo mezclados azules Que a mí me encantan Uno más marino Otro mucho más oscuro Que casi parece negro Y las líneas horizontales No sé por qué Pero a mí con Francia Me gustan Me gustan mucho Vuelve a los orígenes Esta camiseta Creo que está basada En alguna retro de Francia Y mete esa línea en rojo Que le queda brutal O sea creo que Rompe con lo Con lo que hasta ahora Estábamos viendo de Nike Que le dan camisetas Totalmente lisas Sin apenas presencia del rojo En esta última camiseta Lo hace Y para mí queda muy bien Que yo hubiese metido El gallo quizá en rojo Me hubiese jugado Con el gallo en rojo Lo hubiese hecho O quizá en dorado Si las pretinas y el cuello Yo aquí no le pido Que vaya en otro color Porque creo que Con ese contraste Entre azul marino Y azul más oscuro Creo que está bien Entonces para mí Esta es Yo creo que de las mejores Todavía no la tengo en mi poder Pero dentro de poco Me la compraré Así que desde luego Que intentaré que la veáis De todas formas Ponedme en comentarios Cuál es para vosotros La que más os gusta Para mí ya os digo Esta de 2020 Está muy bien Las de Nike en general Me gustan mucho La primera que hizo Nike De 2012 También me gustaba bastante Y coincidía que eran también Con bastones horizontales Así que bueno Como digo Ponedmelo en comentarios Que estaré encantado De leeros También estaré encantado De que dejéis un like De que suscribáis por aquí Al canal Aquí os voy a dejar Las 10 últimas camisetas De España Que también están muy interesantes Eso sí Todas con adidas Seguid en mi Instagram Activad la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós